Constante la certificación especialmente de estos tipos de servicios, el modernista es una certificación indígena que sería tu hijo y que certifica a las empresas su cualidad turística óptima a nivel nacional y el ajuste de la ciudad para dar servicios a congresos y convenciones. Obviamente el Cibuache que es un incentivo que certifica a todos los restaurantes, a todo el manejo de alimentos y que el comental tiene garantizado que sea un alimento de las mejores características. Se agregó uno más desde el punto limpio que es de la operación, del amparo de la parte operacional para camaristas, para la gente que está en las redes públicas, para los ciudadanos que están siempre limpios y con unas características específicas de nacionalidad y territorial. ¿Qué es lo que pasa con esto? De esta manera los compradores, la gente que está fuera de Ciudad Juárez puede ver la oferta turística ya sea de la página de la UCB o bien la puede tener a través de la página de ciudadjuárez.com y se puede dar cuenta que en Juárez hay empresas certificadas con certificaciones válidas de toda la nacional e internacional. Para el reportero 970.